Los Domingos Piedad Bonet Los Domingos, pareciera que Dios hubiera huido, dejando un agujero en la mitad del mundo. Que Dios hubiera bostezado de tal manera, y con tan mala suerte, que su boca hubiera quedado abierta como una enorme O. ¿Dónde cabe la entera molicia de los hombres? Son días misteriosos los Domingos, con su rostro de sábana recién almidonada, con su nostalgia de todas las cosas, de las que nunca pudimos tener y ya nunca tendremos, y aún de las que nunca deseamos tener, pues es nostalgia pura la tarde de un domingo, y una horrible sospecha de que estamos viviendo en un lugar ajeno, nos aturde el domingo a las tres de la tarde. A veces el domingo es como un nido, a veces su inocencia, la simpleza de sus calles vacías, de su cielo, parece que va a hablarnos, a otorgarnos una revelación imponderable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!